Me pidieron 20 perritos, así que acompáñenme en el proceso, miren la cantidad de hilo que necesité para hacerlos, empecé primero ovillándolos con ayuda obviamente, si no, no llegaba más. Y una vez que están ya ovillados todos, empecé a tejer, estuve para hacerlos más o menos 2 o 3 semanas, así que estuve tejiendo bastante, pero ya los tengo listos. Así que vean qué lindos quedaron, miren la cantidad que son, son todos diferentes, no hay uno que sea igual a otro, todos tienen aunque sea alguna diferencia. Y bueno, como saben tengo más fotos en mi Instagram, tengo los videos tutoriales para hacer cada uno de estos perritos en mi canal de YouTube, tengo también los patrones disponibles en mis tiendas, todos los links los encuentran en mi perfil.